Es tu padre quien te habla, un responsable de asfixiado Por andar bebiendo tanto, por andar bebiendo tanto Tus hijos se están llorando, tu mujer desconsolada Tu casita abandonada, bandido Tu casita abandonada, son pedazos de bandido Desde que no tenés media, vuelve matón a tu casa Y también con malos tratos, a pedir lo que dejaste Pa' gastarlo en agua ardiente, bandido Pa' gastarlo en agua ardiente, son pedazos de bandido Pa' hacerme un agua ardiente, con alcoño al parado Eso Se me acabará algún día, esta paciencia que tengo Entonces sabrá el bandido, cuánto valen las mujeres Se me acabará algún día, esta paciencia que tengo Entonces sabrá el bandido, cuánto valen las mujeres He de espérate en la puerta, hasta que llegue el bandido Y de cada garrotazo, he de hundirte las costillas Y si vienes con amigos, yo parán igual contigo Hasta que tú te compongas, son pedazos de bandido Hasta que tú te compongas, son pedazos de bandido Y si vienes, seguís llegando a tu maldito, no hijo Se me acabará algún día, esta paciencia que tengo Entonces sabrá el bandido, cuánto valen las mujeres Se me acabará algún día, esta paciencia que tengo Entonces sabrá el bandido, cuánto valen las mujeres He de espérate en la puerta, hasta que llegue el bandido Y de cada garrotazo, he de hundirte las costillas Y si vienes con amigos, yo parán igual contigo Hasta que tú te compongas, son pedazos de bandido Hasta que tú te compongas, son pedazos de bandido 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 Son pedazos de bandido